Se termina levantando la pierna, vean como la pierna izquierda lo toca. No hay ninguna duda, hay falta, hay penal, chance clara para romper el cero aquí en Mendoza. En el torneo anterior solamente le habían cobrado un penal en contra al Bois, primera fecha un penal. A ver, la chance para el Tomba de ponerse en ventaja. El Mago Ramírez para pegarle, aquí está Ramírez. ¡Gol! De Godel Cruz ante Notomba, la vuelta del Mago, la vuelta de Ramírez y la vuelta al gol también. Gana Godel Cruz por 1 a 0 frente al Bois, el Mago Ramírez, señores. Claro, es la vuelta soñada, lo aplaudieron cuando los altavoces lo anunciaron, todo el mundo lo estaba esperando. Le cambia la cara futbolísticamente hablando a este equipo del Turco Asal y además transforma en gol este tiro desde el punto penal. Adivina cambiazo, cerquita el manotazo del buen arquero del Bois, fuerte el remate, preciso. Gana el Tomba que jugaba mejor 1 a 0. Bueno, esta es la invasión que el árbitro no cobra, algo habitual en el fútbol argentino cuando hay doble invasión.